Hola, ¿cómo están? Yo soy Balte y bienvenidos a otro capítulo de Abriendo Más Juegos. No se crean, no tengo un nombre para esta sección, pero bueno, es donde voy, salgo a la calle y busco juegos a ver qué es lo que me encuentro. Y vamos a empezar. Voy a empezar por algunos accesorios que encontré de consolas y después voy a pasar a los videojuegos. Así que primero tenemos aquí un control del Nintendo, del primer Nintendo que salió en, bueno, no me sé la fecha, pero aquí dice que es el modelo 4. Aquí, este, bueno, eso no importa mucho, pero me costó 5 dólares y lo compré inmediatamente porque, pues, 5 dólares para un control así no es mucho que digamos. Pero, este, sí, este, tengo la confianza de que servirá bien porque, bueno, Nintendo hace cosas durables y este lo voy a poner acá. Y tengo un control, además, así que dos controles no haría mal. Ahora, la segunda cosa que encontré fue este control de Wii. Este, esto se conecta directamente al remoto, al control remoto de Wii, para que este pueda funcionar porque así, por sí, solo no va a funcionar. Y este, tengo uno que es el Pro, que tiene sus, tiene una apariencia más como de control, este moderno. Pero, este, se siente así como clásico, o sea, pues, retro. Y, tiene sus dos botones aquí. Bueno, son cuatro. Y, este, esto se siente muy bien también. Voy a tener que limpiarlo un poco ahí. Ahora, tenemos, este, un control negro de GameCube. Y, este, lo compré por Super Smash. Bueno, casi que salí a buscar eso. Y, aquí está, se parece mucho al que salió en la edición especial de Super Smash Brothers en el bundle. Y, este, se siente bien. Traté de elegir, tenían como tres controles de estos iguales y traté de elegir el que se vea más nuevo y cuidado. Así que, ese está bien. Y, otro que me encontré que me gustó mucho, fue este. Ahora, este es un juego, bueno, quiero decir, este, este es un control inalámbrico que necesita de esto. Así lo conecto al GameCube o al adaptador para jugar Super Smash Brothers. Y, este, necesita de pilas, pero eso no es un problema. Y, se siente igual que un, este, control normal, pero, bueno, es obvio que, pues, es inalámbrico y vas a poder jugarlo desde donde tú quieras. Así que, este lo agarré a, a, 20, creo, sí, este, con esto. Y, ahora es muy difícil encontrar uno que venga completo. O encuentras esto o encuentras esto, pero nunca casi los dos. Este, lo encontré a, 10 dólares, por cierto. Así que, eso está barato. Bueno, todo esto está barato. A comparación de, como los encuentres en Ebay o Amazon o cualquier tienda en internet. Este, también, 10. También, buen precio ahí. Ahora, el último control que encontré fue este de PlayStation 3. Ahora, este es un control legítimo. Este, no es copia, ni nada, lo sentí bien y todos los botones se sienten correctos. Lo único que no tiene es batería, así que, esto lo voy a limpiar también y, a conectarlo, a ver qué. Y, no tiene nada de especial, aparte del color, este, oro. Estaba buscando, en verdad, el plateado, pero ese no me lo vendieron porque tendría que comprar toda la consola. Pero, solo quería el control, este, a 25. Y, es buen precio a comparación de 40 por uno nuevo y 35 por uno viejo, así que. Bueno, este está bien. Está todo nuevo. Solo que, casi nuevo. Solo que no tiene la caja. Ahora, ahora sí, con los juegos. Y, primero, empezamos con este, Vector Man, que salió para el Sega Genesis. Y, este, en verdad, lo jugué en la computadora con un disco que me compraron hace años cuando estaba más chico. Es uno de esos juegos que, quién sabe si lo jugó mucha gente, pero, aparte de mí, yo no he escuchado a nadie más hablar de él. A menos que, esté buscado en la computadora, pero, sí, este, está muy limpio de aquí. No sé si se puede ver ahí, pero, este, ya tengo ganas de jugarlo y, solo aquí, que se quiere levantar el sticker ahí, pero, no creo que sea un problema. Así que, lo voy a poner aquí a un lado. Bueno, ahora seguimos con, un juego de DS. Y, este, es Final Fantasy Tactics. Este, este, este juego recibió muy buenas, este, ¿cómo se le dice? Reseñas o Reviews. O sea, lo calificaron bien, este, es un buen juego que, es, este, de tipo de estrategia. Final Fantasy. El primer Tactics salió, el, en, este, Game Boy Advance, y esta es la secuela de ese juego. Así que, aquí está, el, el cartridge, o el cartucho. Este, es por Square Enix, obviamente. Ahí, tenemos, ahí, disculpen ahí. Y, aquí, no hay nada más que instrucciones, así, de esas básicas, como, como, utilizar su DS. Entonces, este lo voy a poner aquí. Eso, los voy a, traer aquí. Ah, sí. Ya. Ahora, seguimos con, un juego de 3DS muy curioso. Y, este, 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 en este momento está obteniendo un montón de popularidad. Y, este, es por la que lo compré. Y, este, lo que lo hizo famoso a este juego, o al menos ahora, es que, es posible hackear tu 3DS con este juego. Y, más adelante, voy a hacer un video de cómo hacer eso. Vas a poder jugar, básicamente, Minecraft en 3DS. Este, Pokémon Yellow. Que salió para el Game View. Este, quiero decir, el Game Boy. Puedes jugarlo en tu 3DS y algunos juegos de Super Nintendo. Así que, este es el comienzo de, como, como, este, hackear tu 3DS. Y, de un juego que costaba, como unos 5 dólares, o que te lo encontrabas tirado por ahí. Este, de ese tipo de juegos, pasó de 5 dólares a 40. Usado o nuevo. Y, este, afortunadamente, me lo encontré a 10 dólares. Y, está nuevo, sellado. Solo lo, lo de afuera, este, está algo maltratado. Pero, está nuevo, todavía está sellado. Y, no lo pienso abrir ahora. Pero, quiero hacer un video explicando cómo puedes hackear tu 3DS. Incluyendo el mío. Este, voy a tratar de hacerlo como tengo dos. Pero, ahora no hay problema. Bueno, al menos, este, ahorita no hay, no hay casos que Nintendo te vaya a cancelar tu consola. O que, que sea, que la transforma en basura, básicamente, es lo que quiero decir. Pero, esto, hay que mantener un buen ojo a este. Si encuentran uno barato, yo digo que lo agarren ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Así que, vamos a pasar con los de PlayStation. Y, me encontré este de Chrono Cross. Este estaba a 5 dólares. No sé por qué. Bueno, yo creo, el señor que me lo vendía no sabía qué cosa es esto. Pero, este es un RPG. Esta es la secuela de uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Que se llama Chrono Trigger. Salió para el Super Nintendo. Este es el... Lo que sigue en la historia. Aquí está el disco. Bueno, no está muy bien. Muy bien cuidado, pero lo puedo limpiar y no es problema. Y tenemos aquí Final Fantasy. No se crean, es este... El manual para Chrono Cross. También este juego, si mal no recuerdo, vale como de unos 25 a 30 dólares. Pero, me gusta haberlo encontrado a 5. Aquí está este... El segundo disco. También está maltratado, pero... A 5 dólares, pues, ¿quién? ¿Quién? Costó lo mismo que esto. Y este vale mucho más que eso. Así que, este lo voy a dejar aquí. Tenemos a Driver 2. Y este es uno... Un juego que jamás he jugado. Bueno, sí lo he jugado, pero... Tengo poca memoria de él, como cuando tenía 7, 8 años. Porque, este, tenía unos primos que sí lo tenían y está nuevo. No tiene ni una raya, ni una rasguñada ahí. Y es... Me gustaba jugarlo, pero... Como nunca lo tuve y ahora... Ahora sí lo voy a poder jugar. Este es el manual. Y... No hay nada más de eso. Aparte de... Los personajes, cómo jugar el juego y... Bueno, todas esas pólizas de regreso que... Seguramente no sirven hoy. Aquí está el disco número 2. Driver 2. Yo, este... No lo he jugado, pero... Bueno, aparte de esa vez que estaba chiquito, pero... Yo sentí que este juego es como... Algo así como Grand Theft Auto. El día de hoy. Algo así era esto. Este... Así que lo voy a poner ahí. Ahora seguimos con los últimos juegos que... Que compré. Y este es... Spider-Man 3. Este... En verdad lo compré no porque lo quiera jugar ni nada, pero... Como ya tengo el primero y el segundo, pues... Solo se me hace lógico tratar de comprar este. Me costó... Este... Creo... 6 dólares. Y... Bueno, venía con todo si no... No lo hubiera comprado y... Como ya saben, tengo una colección y... Que ya dije muchas veces que... Les voy a enseñar, pero... En verdad, este... Les quiero enseñar bien todos estos juegos. Por eso no... No he hecho el video, pero... Bueno, aquí está Spider-Man 3. Que me costó 6. Este creo también me costó 5. Y como ya les dije, 5. Este... Este... Por eso es bueno salir a la calle a buscar... El último es Shadow the Hedgehog. Este también no es un juego que... Bueno, este sí lo quiero jugar porque... Dicen que... Que es uno de esos juegos que... Malos de Sonic. Pero muchos dicen porque... Incluyeron armas de fuego aquí en... El universo de Sonic the Hedgehog. Y en verdad no creo que esté tan malo, pero habrá que verlo yo mismo. Aquí está el disco. Es... La edición de la etiqueta roja, como pueden ver aquí. Great Sits. Y está algo... Rasguñado, pero no importa. Aquí está el manual. Y nada especial aparte de... Tus armas, personajes... Y cosas así de cómo jugar el juego. Así que... Eso es todo. Tengo controles nuevos. Este... Juegos nuevos. Oh, por cierto, este me costó... 12. Aquí está. Solo le quería dar los precios para... Para esos próximos capítulos que vengan así. Para que puedan regresar o... O buscar sus propios juegos. Ustedes están haciendo sus... Sus colecciones ahí. Este también 6. Y el... El que se lleva a la luz el día de hoy es este. Estén salpendiendo porque voy a sacar un video cómo explicar de... Cómo hackear su 3DS, como ya dije anteriormente. Así que... Nos vemos para la próxima. Suscríbanse, denle like. Ya saben todo eso. Así que... Bye.